Medida de aseguramiento intramuros fue proferida en contra de ocho miembros de la Policía Nacional porque habrían hecho pasar un caso de homicidio por suicidio en zona rural de Anser Manuevo, en el norte del Valle. Un juez envió a la cárcel ocho policías por supuesto falso suicidio ocurrido en la estación de policía del corregimiento El Villar, jurisdicción del municipio de Anser Manuevo, el pasado 7 de abril. Al parecer, los uniformados habrían alterado las evidencias para cambiar la causa de la muerte. Según la Fiscalía, el informe de la Policía se manifestó que Ricardo Maso Giraldo, quien habría ingresado por una supuesta riña y hoy oxiso, se habría suicidado, ahorcándose con una cuerda. Sin embargo, el dictamen de medicina legal indicó que se trató de una muerte violenta, ya que el cuerpo presentaba múltiples contusiones y según los elementos materiales probatorios no se trataría de un suicidio sino de un homicidio. Los afectados con la medida son el Intendente Jefe de la Policía Nacional William Eduardo Quiñones, los patrulleros Wilber Yamil Jaramillo Castrillón, José Edinson Triana Ordóñez, John Anderson Lema Arias y Daniel Marcelo Panguankiza. Asimismo, el Intendente Nevis David Murillo Sarazar, el Auxiliar Sergio Augusto Bueno y el Subintendente Jair Antonio Quitián Martínez. Por determinación del juez, los imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, a excepción del Auxiliar Sergio Augusto Bueno, a quien se le otorgó la detención domiciliaria. Uy, de Norfado Loaiza, CNS Noticias Boca.